Ese es el momento en el que las autoridades trasladan los heridos al Hospital Regional del Magdalena Medio. Según información de las autoridades, el hombre que resultó herido en el hecho al parecer habría ingresado a cometer un hurto en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Gaitán, pero su objetivo terminó cuando al interior del establecimiento un hombre reaccionó con un arma de fuego y evitó que el presunto ladrón cometiera el ilícito. Al llegar al sitio encontramos una persona atendida en vía pública, al lado de esta persona se encontraba una pistola de fogueo. Al realizar las indagaciones encontramos a otra persona, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, que nos informa de los hechos acontecidos en el lugar. Este sujeto antes mencionado que se encontraba en vía pública intentó cometer hurto con esa arma de fogueo al funcionario de la Unidad Nacional de Protecciones. La otra persona que resultó herida con arma de fuego es una mujer de 75 años que al parecer fue alcanzada por una bala perdida. El funcionario reacciona y lo lesiona en su integridad. Esta persona es trasladada por la Policía Nacional a un centro asistencial. Al seguir realizando las verificaciones encontramos a una segunda persona lesionada con arma de fuego, una señora de la tercera edad que se encontraba dentro de la residencia, la cual fue alcanzada por los disparos. Una de las personas que se encontraba cerca al lugar narró lo sucedido. Comenzó a dar, 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 que fue uno de los tiros, pegó contra la pared porque él estaba dando a uno de los sicarios ahí y entonces el tiro de él pegó acá, impactó aquí contra la pared de aquí del hogar de Bienestar. Y aquí en la casa hay niños del hogar de Bienestar donde impactaron aquí y se atienden 12 niños y no tuvo en cuenta el escolta con el bandido donde se enfrentaron a plomo. El presunto delincuente que resultó herido al parecer habría amenazado a sus víctimas con un arma de fogueo. Las autoridades investigan porque al parecer otro hombre involucrado en el mismo hecho delictivo alcanzó a huir en una motocicleta.